Contento por estar con compañeros que hemos, gracias a Dios, ganado todo. Pero bueno, hay que disfrutar esto. Pulga y yo estamos fuera del Nacional B, pero contentos por haber ascendido y dejar a la gente muy contenta. ¿Con ganas de volver por ahí? No, yo tengo contrato hasta junio con Santa Marina y bueno, lo voy a hacer. Después sí, en junio me presentaré en la pretemporada para seguir jugando. Muy bien, estamos, lo decía ya Edgardo, estamos con Cristian Lapulga Díaz, muy recordado por los goles fundamentales que tuvo con este plantel. Seguramente va a ser una noche de emoción. Sí, seguramente. Hoy yo creo que la fiesta esta está hecha por ese gol que tuve la suerte de convertir. Yo creo que ahí arrancamos con este sueño de llegar al Nacional B. Y bueno, un poco de melancolía por ahí, con el reencuentro de la gente aquí en el club, con tus seis compañeros. Sí, más que nada por los compañeros, ¿no? Porque tengo muchos compañeros, amigos, que es bueno volver a verlos y encontrarnos. Por ahí nos juntamos todos, pero encontrarnos en esto, que es una fiesta que pudimos conseguir nosotros, eso es lo lindo. Sí, contento por haber estado, formar parte de ese plantel, que en los últimos años, gracias a Dios, han pasado cosas positivas, cosas buenas, de lograr los dos ascensos que llegaron al Nacional B, que era lo que toda una ciudad esperaba. Y bueno, muy contento por eso y ahora, gracias a Dios, tenemos la fiesta para festejar lo que fueron esos tres grandes años. ¿Esperabas, cuando estabas jugando el Argentino B, que se diera una situación así, hoy poder estar celebrando? ¿Lo imaginabas? Sí, cuando uno llegó al club, creo que tenía toda la expectativa de jugar lo que era Nacional B. Hoy, lamentablemente, no fueron años buenos, tuvimos un par de épocas malas, pero después, gracias a Dios, llegaron las buenas y ahora ya estamos disfrutando lo que es Nacional B y tratando de hacer una buena campaña para tratar de quedarnos un año más lo que es en esta categoría. Y está también aquí Víctor Soto. Bueno, te tocó llegar a Patronato y vivir una de las páginas más importantes de su historia. Bueno, hoy un lindo cierre de año, ¿no? Sí, también primero, ante todo, buenas noches, disfrutando de esta fiesta. Acá, como decía el Gavito, él viene del ascenso del Argentino B al A. A mí me tocó llegar, bueno, después de una final perdida contra el Cauca Unido, donde por ahí se acrecentó más la chance de jugar el Nacional B, que hoy lo estamos haciendo. Así que contento, tranquilo, disfrutando de esto. Y bueno, un logro muy importante para la ciudad, más que nada, para el club también. Y para nosotros, y para ellos más que nada, que vienen de mucho tiempo luchándolas. Así que disfrutar y bueno, queda todavía mucho por adelante. Y esperemos que estos sean los, el principio, los logros importantes que tengan Patronato de acá a lo que resta de la temporada.